Bueno, la posibilidad interesantísima del punto de vista político-social de conversar con Gustavo Vera. Muchas gracias por estar aquí, Gustavo. Le dije, el legislador, por lo que la Alameda, un hombre preocupado permanentemente por la lucha contra la trata. Bueno, la primera de las preguntas, diputado Vera, es... ¿De qué manera se generó este encuentro que estamos viendo en esta fotografía, que tuvo tanta repercusión, sobre todo por la foto y por las declaraciones que usted hizo, respecto de cuáles fueron las palabras del Papa Francisco para Ariel Lijo o en general, ¿cierto? Sí, tiene una historia. El año pasado, en el juzgado de Ariel Lijo, teníamos varias causas por trabajo esclavo, trata, narcotráfico. Y en una de las causas, Lijo tuvo una intervención bastante eficaz para procesar, digamos, y rescatar a víctimas de trabajo esclavo. Y resolvió confiscar una cantidad muy importante de maquinaria que se dio en como dato a la comunidad de la primavera de los COM, en Formosa. Y entre la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y la Alameda, nosotros trasladamos las máquinas, ayudamos a capacitar a las mujeres COM y al poco tiempo lanzaron su primera producción, que era unas remeras que se llaman Orgullo COM, que incluso el Papa se sacó una foto en noviembre. Sí, me acuerdo. O sea, esas remeras fueron realizadas con maquinaria confiscada por Lijo y con capacitación realizada por ustedes, más la CGT, ¿cuál? ¿Segre de Moyano? La CGT de Moyano inclusive felicitó al camionero que lo llevó, que lo hizo gratuitamente, el camionero por dos días de trabajo que lo hizo sin cobrar, los judiciales que también estuvieron trabajando, los camioneros de allá de Formosa. Fue todo realmente una ingeniería, porque montar en una comunidad que estaba siendo muy acechada, muy perseguida, aparte de características nómades, un emprendimiento textil, donde trabajan casi 50 mujeres que realmente están muy contentas y produciendo, y obviamente tienen un circuito de comercialización muy vasto por la popularidad que el pueblo con tenía y su resistencia, ¿no? Claro. Y este año, un poco antes de la audiencia, se resolvió, junto con las juezas unidas Norempieger, entre Lijo y las juezas unidas Norempieger, que también fue recibida por Francisco y que también tuvo varios casos resonantes vinculados a trata, narcotráfico, trabajo esclavo, resolvieron también otro parque de maquinaria que fue incautado al trabajo esclavo, dárselos a mujeres con, pero del Chaco. Esto va a ser el próximo 9 de julio. En ambas ocasiones, cuando se concretó el hecho el año pasado y cuando se supo esta resolución, Francisco se interesó, porque aparte el hijo hace rato que viene pensando en la manera en desmantelar la base económica de las mafias que se dedican al crimen organizado. Por ejemplo, en el tema de los prostíbulos, se daba cuenta que no bastaba solamente con procesar al tratante, sino se avanzaba con la ruta del dinero, básicamente, y la incautación y reutilización social. Un camino que ya había iniciado excepcionalmente Torres en el 2007, pero que después se interrumpió, que inclusive no se quiso poner taxativamente la ley de trata que se reformó y todavía no se reglamentó, pero que por ejemplo Brasil lo votó como enmienda constitucional hace poco, tuvo la sanción, o sea la expropiación sin pago, digamos, de los bienes de los esclavistas y su reutilización social, y en Italia es algo común y corriente, o sea en Italia desde que fue el manipulite, allá por principios de los 90, la famosa ley Pío la Torre en homenaje al senador que fue asesinado por la mafia, lo que preveía justamente era la incautación automática de los bienes de la mafia, seguir la ruta del dinero y reutilizarla socialmente. Es más, el mes pasado que estuve en Santa Marta, se habían incautado en ese momento dos cadenas de restaurantes, porque el origen del capital con que se habían montado estos restaurantes había sido el narcotráfico, y la vez pasada cuando había ido a Santa Marta habían incautado 4.500 millones de euros a un grupo mafioso, es algo habitual y cotidiano en Italia que se desmantele económicamente los bienes de la mafia, es algo que Francisco desde la época que era Bergoglio, apoya fervientemente y por eso tiene una relación muy estrecha con Libera, que es la red de 1.500 organizaciones que en Italia generó el manipulite y que estaban dirigidas por el cura Luigi y el cura Tonio, entonces recordarás que hace un mes y medio hizo una misa con 700 familiares que eran víctimas de atentados o asesinatos de la mafia, y apoyó muy fuertemente este camino de Libera, que es el camino que de alguna manera Francisco quiere, Francisco lo que quiere básicamente es que la Argentina recupere el sendero de la justicia, el de la dignidad, recupere el sendero concretamente del combate a las mafias, y es más, en el coloquio que hizo la Academia Pontificia a principio de noviembre del año pasado, convocado por el propio Francisco, y de cual tuve la oportunidad de participar, en las resoluciones finales se identifica a la mafia, digamos, con distintas vertientes del crimen organizado que tienen que ver con la trata, trabajo esclavo, tráfico de bebé, tráfico de órganos, también se lo vincula estrechamente a la corrupción estatal, y se plantea entre las resoluciones, además del trabajo en red, y trabajar a través de la cultura del encuentro, el tema de la incautación económica y el tema de la recuperación de los activos concretamente y su reutilización social. Ahora, de ahí viene la relación. De ahí viene, de alguna manera, el conocimiento que Francisco tenía respecto al hijo, en una de las tantas charlas con el hijo, porque tenemos un montón de causas, digamos, sobre el tema de trata, narcotráfico, etc., en una de las tantas causas, en una de las tantas discusiones hablamos del tema de, si él procediera, por ejemplo, a la incautación de bienes, digamos, de prostíbulos, suponente de tratantes, de procedentes, bueno, ¿cómo se podría darle un sentido de bien común a esa reutilización social? Por ejemplo, el año pasado hubo una causa donde él investigó a siete bandas que procesó inclusive, y hubo 54 víctimas rescatadas en octubre, y hubo más de 40 allanamientos, y estas bandas, digamos, bueno, él se daba cuenta de la impotencia de que procesarlos no alcanzaba, porque mantenían la misma estructura económica y otros lugar tenientes, o otros tipos tomaban la función. Ocupaban su lugar, claro. Entonces, este fue el punto del debate, o la excusa, a través de la cual el hijo me solicitó si podía hacerse una audiencia con Francisco. Yo la tramité, esto fue en el mes de marzo, Francisco inmediatamente aceptó, le puso fecha para la época en que yo estaba convocado a ir a Santa Marta, que era la primera semana de mayo, y bueno, y el 6 de mayo a las 10 de la mañana nos reunimos, Francisco me invitó a participar de la reunión, le dijo Francisco y yo, una reunión que duró aproximadamente una hora y media, en esa reunión, una buena parte de la reunión se fue en una discusión teórica respecto justamente a este tema de la mafia, la confiscación, libre, la manipulita, pero una discusión teórica general, en un momento determinado, no tenía nada que ver con la charla, pero en un momento Francisco pregunta, quema ropa, le dijo, doctor, usted está enfrentando algún jury, tiene algún tipo de proceso, bueno, el hijo le dice, no, no tengo proceso. Por ahora. Yo estoy preocupado por estos temas, le plantea Francisco, y bueno, el hijo le dice, bueno, este es un momento para ser prudentes, entonces Francisco le dice, si por prudencia se entiende actuar en tiempo y forma, estoy de acuerdo, ahora si por prudencia se entiende inacción, eso es cobardía. Lo cual, el hijo sintió, y me lo confesó en la puerta, y yo también sentí lo mismo, que lo que estaba haciendo Francisco básicamente era, metafóricamente, dar un espaldarazo a aquellos jueces que tienen causas muy complejas, en una Argentina que no está acostumbrada a juzgar a los peces gordos, que no está acostumbrada concretamente a actuar en forma republicana cuando ocurren hechos de altísima corrupción, y Francisco perfectamente consciente, y así lo reflejan los documentos de la conferencia, los dos documentos de la conferencia episcopal, la que hubo en Pilar y la que hubo en el transcurso de este año, la primera que habla del peligro de la masificación del narcotráfico y de la banda de crimen organizado, y su estrecha asociación con sectores corruptos del Estado, y el segundo que habla del incremento de niveles de violencia y ruptura de tejidos sociales, Francisco es muy consciente, digamos, de que estamos en una transición peligrosa de un Estado que tenía focos de corrupción a un Estado de mafiosidad. El Estado de mafiosidad nos puede llevar a situaciones como la de Colombia, como la de México, a situaciones de altísima nivel de violencia, que todavía estamos a tiempo de revertir, y la única experiencia histórica que se conoce de reversión de ese proceso es el manipulite, o sea, el proceso que se dio en Italia de abajo hacia arriba, donde, digamos, la honestidad transversal del aparato del Estado se separó de la mafiosidad transversal, y empezó a dar una batalla con el acompañamiento de la sociedad civil, y yo creo que en esta dirección va, de alguna manera, el espaldarazo, digamos, no solamente al hijo, sino a la felicitación explícita que me hizo en una carta ayer. Sobre el tema Campagnoli, la ley que usted planteó para consagrarlo como ciudadano ilustre, eso también fue muy... Estamos hablando de Campagnoli y del hijo respaldados por el Papa, dos personas de la justicia que tienen fama de honestidad absoluta entre sus pares, que están en situación compleja con el gobierno nacional, por eso llama la atención que el Papa, para decirlo en lenguaje vulgar, haya jugado tan fuerte. Sí, está familiarizado, de hecho yo le informé bastante sobre el tema Campagnoli, incluso he llevado una carta personal que el doctor Campagnoli le entregó a Francisco, Francisco está muy familiarizado sobre la causa, también sobre el proyecto de la declaración ciudadano ilustre y los fundamentos, por eso la felicitación no fue una felicitación, digamos, con desconocimiento, fue con perfecto conocimiento de lo que estaba señalando y cuando dijo que pedía, pedía rezar, lo usa alternadamente en diferentes cartas, que pedía por el magistrado con el que nos habíamos encontrado la vez pasada, que era una referencia al hijo y un detalle que no es menor y es que yo tengo más de un centenar de cartas porque es bastante habitual que él con los amigos tenga una relación epistolar frecuente, pero es muy raro que Francisco mande una carta un lunes. Claro. Es la segunda vez que recibo una carta un lunes y el lunes anterior había sido, el año pasado también era por un hecho puntual y la mandó un lunes, y la mandó este lunes a las 4 y 15 de la madrugada, tanto Francisco como yo sabemos que mi casilla de correo está absolutamente pinchada, así que supongo que Pocino, Estiuso y los demás se habrán enterado antes y lo habrán avisado a la sala una, paren la máquina, que la mano viene así, y por eso jamás el relato que ha salido a desmentir las frases que digo Francisco porque ellos las leen antes que yo. Este es muy interesante lo que dice. Ahora, también lo que sorprende... Es más, te cuento algo de la época que Francisco era cardenal, yo recuerdo en los últimos meses, creo que en el verano del 2013, enero, en una reunión me dijo, bueno, porque vos sabés, digamos, que cada vez que hablamos acá nos están escuchando por todos lados. Eso decía Francisco, consciente de que escuchó por la propia SIDE, ¿no? Absolutamente consciente. Qué increíble, porque llama la atención que usted cuente con tanta franqueza lo que el Papa dice, y uno dice, bueno, ahora lo va a desmentir el Papa, porque cómo puede decir cosas así. No, no, es que usted no cuenta todo, cuenta... El primero que lo confirma la SIDE. Claro, claro, la SIDE lo lee antes. Por eso no sabe de mentirlo y por eso no hay, digamos, con las cartas que habitualmente me manda, no hay las idas y vueltas que hubo con ese famoso telegrama. Telegrama nunca recibí. Nunca recibí. Siempre fueron mail y siempre fueron, de alguna manera... Obviamente, yo no publico los mails, solamente aquellas frases que pueden ser significativas en determinado momento y determinadas ocasiones. Por ejemplo, en ese mismo mail hay un párrafo que yo no lo publiqué porque no era necesario, pero que se refería a un problema grave, digamos, en Colombia, concretamente, y que tiene que ver, digamos, con el peligro de que se altere el proceso de paz y con una carta muy emotiva que le había mandado el papá de un soldado, digamos, que había sido asesinado por el propio ejército. Sí, 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 sí. Por negarse, digamos, a asesinar a dos jóvenes a los que se quería hacer pasar como guerrilleros estos famosos falsos positivos para aumentar la estadística y después pedir más presupuestos, más armas, etc. Un caso realmente muy tremendo y, bueno, muchas veces es como que se mezclan a veces algunos saludos personales, políticos, etc. Pero, bueno, me pareció significativa la frase esta de felicitar por la ley de Ciudadanos Ilustre, rezar por el bien común y rezar por, de alguna manera, el juez Lisco, que son las tres cuestiones que en este momento en la Argentina pueden ser el principio de un manipulite, porque lo más importante de esta causa no es tanto lo que va a pasar en sí mismo con esta causa, sino que sea un antes y un después y siento un precedente. Yo, al contrario de lo que piensa el doctor juez, no quiero que esto sea una causa como la de María Julia, no quiero que esto sea un perejil, concretamente, al costado del camino, sino que sea el principio, concretamente, de la reconstitución de la justicia. De la justicia, de la honradez, de la honestidad, por supuesto. Y para que los peces gordos y los peces chicos tengan igualdad de condiciones, digamos, ante los tribunales. Diputado Gustavo Vera, ha sido muy amable por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias.